MEDSOB, somos un proveedor global de tecnología sostenible que cubre las necesidades de sus clientes a través de su división para minería. Algunos de nuestros productos son chancadoras, molinos, zarandas, revestimientos, antiabrasivos de caucho, entre muchos más. Además, también brindamos servicios integrales para sus procesos mineros. Creemos que la medida de nuestra valía está en los resultados que aportamos a nuestros clientes. Esto no sería posible sin un equipo humano entregado que trabaja mano a mano. Nuestros profesionales cuentan con un bagaje excepcional, siempre comprometidos con su labor y enfocados para fomentar el máximo rendimiento y la excelencia en el servicio. Para mayor información visite www.medso.com